Aquí en otro episodio de cómo la biotecnología ayuda a mejorar a nuestras vidas, el cultivo de carne en laboratorio. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas FAO, estima que alrededor de 843 millones de seres humanos en el mundo sufren de hambre y malnutrición crónica. Además, cerca de mil millones de personas poseen un inadecuado consumo diario de proteínas. También existe una proyección de crecimiento demográfico de 9 mil millones de habitantes para 2050 y por ende se pronostica que en las próximas décadas la producción de proteína animal también deberá aumentar para suplir la demanda existente, por lo cual deberá alcanzar tan solo 206 millones de toneladas anuales para los próximos 35 años. Entonces con esto nos quedan tres opciones. Una de estas sería aumentar el precio de la carne para que este producto sea más dosificado, o bien también podríamos destruir tanto selvas como bosques para aumentar el área de cultivo de ganado. Y por último también una buena idea sería cambiar nuestros hábitos alimenticios para todos volvernos veganos y así dejar de consumir este tipo de productos cárnicos. Gracias a la biotecnología tenemos otra opción más, el cultivo de carne en laboratorio. Las células madres troncales mesenquimales por sobreviación células CTM son células que aún no están diferenciadas, por lo que con ayuda de ingeniería genética y la ingeniería de tejidos, somos capaces de convertirlas en cualquier tipo de célula, ya sea nerviosa, epitelial, ósea y por supuesto muscular. Desde que se descubrió esa capacidad de diferenciación en las células, la carne cultivada en el laboratorio podría, por ejemplo, cumplir con las demandas de fuentes proteicas con alto valor nutricional y también convertirse en una importante aliada en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Lo anteriormente dicho se puede lograr gracias a los beneficios que acarrea el cultivo de carne en el laboratorio, como dinocuidad, sostenibilidad ambiental, bienestar animal, nutracéutica e incluso la lucha contra el fraude alimentario. Actualmente los científicos están desarrollando nuevas metodologías, técnicas y herramientas que permiten mejorar cada vez más la calidad de estos productos y otros aspectos como la viabilidad económica, el convertir el cultivo en un proceso industrial, además los permisos de producción, comercialización y distribución e incluso la aceptación por parte de la población en general. Ahora dime tú, con la información que has aprendido a lo largo de este video, ¿consideras tú que será buena idea empezar a cultivar carne en laboratorios o seguir del modo tradicional?